Sí, me parecía una experiencia muy prolífica aquí con la municipalidad de Chuechuel, con el gobierno, con el CIEFAP y con actores locales como todos los particulares que vengan, los campos y Humberto Castro que hoy hace que estamos aquí a encontrarnos. Y todo esto va a hacer que en el futuro vamos a tener un lugar aquí en el Río Negro muy prolífico porque como lo veas tenemos agua, voluntad aquí. Y también lo que me gusta mucho en estos dos días es que tenemos un público de 60, 70 personas con una edad media de 40, 45 años y que este es muy bueno para el futuro y para transmitir también la cultura de la trufa a la gente. Es muy interesante que gente visitan y pueda tener otra producción en su campo, que la gente vea que en poca hectárea como aquí, con solo 30 árboles, que Humberto que no tiene perro, que vamos a adiestrarlo aún, que sobre 30 árboles una cosecha en julio, una cosecha en agosto, salió 13 kilos de trufa sobre 30 árboles. Este es muy importante, muy importante. Para mí es muy importante de tener la experiencia de asesor como yo, que tiene una gran experiencia de más de 30 años en el cultivo de la trufa y también de trabajar con el CIEFAP, porque el CIEFAP va a tener conocencia científica que necesitamos. Yo hablo mucho con el Ancolón del CIEFAP y estamos hablando de certificación y de control de estos plantines para asegurizar para el futuro este cultivo. Como no existe esta certificación aquí en Argentina, yo cada año en septiembre vengo con una empresa de control francesa que venga a hacer la certificación. Gracias. Gracias.